La Policía Nacional logró la captura mediante una orden judicial de Tapia de 30 años de edad por el delito de homicidio en grado de tentativa, captura que se dio por orden judicial en el barrio El Progreso y Villa Plata de un menor de 17 años y de Tapia, un hombre de 30 años de edad, quien según la investigación fueron los autores de un atentado con arma de fuego a una patrulla de policía el pasado 9 de febrero en el sector conocido como Pozo 7 de la ciudad Se logra la expedición de órdenes de captura, las cuales se ejecutan en los barrios Villa Plata donde se logra la captura de una persona mayor de edad y la aprehensión de un menor de edad por el delito de homicidio en el grado de tentativa en concurso homogéneo con porte ilegal de armas de juego Personas que en este momento se encuentran en las diferentes audiencias definidas por la ley Por otra parte, se logró la captura en flagrancia de cuatro hombres quienes se encontraban realizando actividades de pesca ilícita sobre el río Magdalena A estas personas le fueron incautados dos chinchorros, elementos que son utilizados para la pesca de bagre rayado el cual se encuentra en periodo de veda desde el pasado 1 de mayo hasta el próximo 30 de mayo Se logra la captura de cuatro personas, la incautación de dos chinchorros con los cuales se estaba incumpliendo la resolución de veda del bagre rayado Importante recordar que esta veda va del 1 al 30 de mayo y dejados a disposición de autoridad competente por el delito de aprovechamiento ilícito de recursos naturales El Departamento de Policía del Magdalena Medio continuará con las diferentes campañas y operativos de protección a la fauna y flora silvestre de la región